O sea, lo que hizo su padre no le gustó. No lo hubiese hecho yo. Gabriel Boric nos ha mentido. Niega haber estado involucrado en los negocios de su padre. Pero todo indica que sí estuvo. En 2016, Luis Boric, padre de Gabriel Boric, vendió un terreno en copropiedad con Patricia Wigner, haciendo el negocio del siglo. Estaba evaluado en 5 millones y lo vendió en 1.340 millones de pesos. Para poder hacer esta tremenda jugada necesitaba dos cosas. Cambiar el permiso de uso de suelo y encontrar a alguien que estuviera dispuesto a pagar por él. Lo primero fue fácil. Su socia es la esposa del exalcalde de Punta Arenas, Juan Morano, quien durante su gestión cambió convenientemente el uso de suelo de la propiedad. Lo segundo era más complejo. Aquí entra en escena su hijo Gabriel, quien ayudó a presionar al Serviu para que compre el terreno. ¿Cómo? En octubre de 2015, en plena negociación de su familia con este servicio dependiente del Ministerio de Vivienda, invitó a Magallanes con todo pagado a Doris González, con la excusa de una actividad universitaria. Sí, la misma Doris González, ex dirigente del movimiento Ucamau, que organiza tomas ilegales. La misma que avala y celebra el gobierno de Nicolás Maduro. Con ese misil de Hugo Chávez, de esta patria soberana. La misma que avivó manifestaciones que terminaron en graves disturbios, saqueos e incendios en Santiago. Y la misma Doris, que ahora es una de las voceras de su comando. Una vez que aterrizó en Magallanes, Doris hizo lo que mejor sabe hacer. Organizó manifestaciones y movilizó a los vecinos, presionando al Serviu para que comprara el terreno de Luis Boric, y no otro. Así, la familia Boric logró vender el terreno en 270 veces su precio. Una forma de hacer negocios que el mismo Gabriel Boric ha dicho repudiar, pero que para enriquecer a su familia no dudó ningún segundo en usar. Se aprovechó de las necesidades de los vecinos, y usó su poder e influencias políticas para beneficiar a su familia y obtener grandes ganancias a costa del Estado.